Galardón Que espera el pecador mi señor Que vengase su piel con amor Que heredate hoy de su gran poder Que la tierra trae su canción Galardón Tengo en gloria donde está mi señor Galardón Tengo en gloria donde está mi señor Aleluya Tengo en gloria Tengo en gloria Tengo en gloria Galardón Tengo en gloria donde está mi señor Galardón Galardón Tengo en gloria donde está mi señor Tengo en gloria donde está mi señor Tengo en gloria donde está mi señor Amén.